Bueno, en la entrevista de nuestro programa número 3 estamos con uno de los representantes del Fortín que estuvieron participando en la Copa Buenos Aires, con Santiago Ledesma. ¿Cómo andas Santi? ¿Todo bien? Bueno, primero buenos días. Bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Bueno, con la medalla colgada ahí ya en el pecho, la llevas para todos lados. Es un verdadero logro el que han conseguido. ¿Lo ves así? Sí, la verdad que es un logro muy grande porque la verdad que es un esfuerzo que lleva por detrás. El que hacemos todos los días, de lunes a viernes, con los profes, nuestros compañeros. Y la verdad que un orgullo enorme la verdad llevar esto. Vos sabés que mucha gente no sabe, ¿no? Todos se quedan con el título, con la medalla, pero es lo que vos decís, el esfuerzo. Contame un poquitito cómo trabaja el Fortín porque es un club que viene laburando muy bien. Contame un poco sobre los profes, qué día entrena. Contame a mí y contame a la gente también que nos está mirando. Bueno, la verdad que entrenamos, en mi categoría entrenamos de lunes a jueves, todas las tardes. La verdad que en el periodo allá de la Pellegrini. La verdad que los profes se aportan excelentes, son muy buenos, saben de lo que dirigen, cómo hablan, saben del fútbol. Unos profesores muy atentos. La verdad que el ambiente ahí es muy lindo, la verdad. Nombrame a los profes, nombrame a los profes que vamos a hablar un poquito de ellos también. Bueno, nuestro director técnico es Néstor, el palo Arbildi, que le mando un saludo. Y a nuestro profe que es Nico Cruz, el cordo, que es un capo, la verdad. ¿Quién es el más serio de los dos? El más serio, bueno, es palo, la verdad. Un serio, más serio. Pero bueno, están ahí, están ahí. Están ahí. El palo cuando se tiene que poner la gorra para retarlo se pone la gorra. Sí, sí, sí. No tanto, pero sí, es serio, es serio. ¿Y los entrenamientos cómo son? No, sí, los entrenamientos son... ¿Corren mucho? ¿Juegan más al fútbol? ¿Más táctico? Sí, son más miti-miti, la verdad. Es físico, a veces trabajamos con pelotas, hacemos partido, un reducido. Así, lo vamos llevando así en la semana. Lo que todo el mundo que ha jugado alguna vez al fútbol sabe, es muy importante la formación, no solamente de los entrenamientos, sino del grupo, ¿no? Y ustedes tienen un grupo bárbaro. Sí, la verdad que es un grupo muy unido, somos más o menos como familia ya, porque convivimos todos los días y la verdad que yo los trato como si fueran todos mis hermanos, porque la verdad que es un grupo muy unido, muy atento, siempre están, perdamos, ganamos, empatemos, siempre van a estar ahí y siempre nos alentamos entre nosotros, porque la verdad que la unión entre el equipo es lo fundamental para así podamos salir adelante, en cualquier circunstancia, ¿no?, del partido. Claro, eso es fundamental. Y encima, fuera de... Antes de que empecemos la nota, vos me comentabas un poco que, bueno, que vos sos nuevo en el club dentro de todo, ¿no? O sea, estuviste jugando en otro club y viniste para el Fortín. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te sentís ahora? La verdad que me recibieron de 10. Muy buenos conmigo, muy atentos. La verdad que ahora actualmente excelente, muy cómodo, me siento muy bien, muy tranquilo, porque la verdad que es un grupo muy amable, respetuoso, muy amiguero, la verdad que muy lindo. ¿Y vos sos amiguero? ¿Sos de relacionarte enseguida? Sí, sí, la verdad. ¿O te cuesta un poquito entrar? No, no, capaz que al principio, pero después ya voy agarrando confianza y ya los trato, la verdad que muy amiguero. Así que encontraste un equipo súper competitivo que te abrió las puertas, donde pudiste encontrar, como decías vos, más que compañeros, hermanos. Y encima encontraste tu puesto acá, porque le contamos a la gente, Santi antes era arquero. Llegó como arquero al Fortín y ahora le gusta más hacer goles que atajarlos. Sí, la verdad que me ha dado una decisión que la tomé con seriedad, porque la verdad que a mí también me gustaba atajar, que me gustaba hacerlo, pero bueno, la verdad que ya como que me aburría, no me sentía tan cómodo y la verdad que decidí comentar al profesor mi situación y le dije que quería ser delantero. La verdad que bueno, ahí creo que me fue bien y le metí para adelante. Te probó, te gustó y rendiste, porque has sido goleador del equipo en varios torneos, en varias oportunidades. Sí, ahora que sí, muy contento la verdad. Y hablando del torneo, bueno, contame la experiencia de la Copa, cómo fue el proceso y ya después vamos a lo que fueron las finales, que bueno, que fue soñado, lo decíamos para cualquiera, ¿no? De hecho, yo no conozco el predio de la AFA por dentro, así que sos un privilegiado y quiero que me lo cuentes todo, a mí y a la gente. Bueno, hablemos del proceso, ¿cómo empezó? La verdad que empezó hace como tres meses, la verdad que nos comentó Angladete, que es el coordinador de fútbol de Inferiores. Le mandamos un saludo a él. Un saludo le mandamos. Nos comentó que nos había notado los monerenses y lo anotó. Y bueno, la verdad que muy contento nosotros, entusiasmado, porque para nosotros esto era la primera vez que jugamos como equipo. Y bueno, la verdad ahí le empezamos a meter, concentrado en ese torneo. Empezamos en primera instancia en azul, que jugamos contra las Flores, Bolívar. Y bueno, le ganamos, le ganamos los partidos y jugamos la final contra Saladillo, que la ganamos por penales, que un héroe que fue mi amigo ahí, Martín Gutiérrez, que desatajó dos penales, que gracias a él pasamos a la segunda instancia, que ahí jugamos contra Santa Elena del partido del presidente Perón, que ahí ganamos 3 a 0. Y bueno, de ahí ya sacamos pasaje a lo que sería la última instancia en Ezeiza. Ahí se dieron cuenta de que el equipo estaba para grandes cosas, digamos, ¿no? Si bien al principio se adaptaron, fueron partidos difíciles, Saladillo ya tuvieron ahí, contra Saladillo ya tuvieron el partido quizás más complicado, pero después ahí cuando ganaron y pasaron a Ezeiza se dieron cuenta de que, ojo, tenemos con qué. Sí, la verdad que sí, que siempre fuimos un equipo muy competitivo, a veces que no nos gustaba perder porque, bueno, a todo el mundo le gusta ganar, pero un equipo muy competitivo que siempre aspiramos a cosas grandes, ¿no? Porque la verdad que representar a este club, que es un club grande acá en La Barría, es muy lindo, un honor representarlo en inferior, la verdad que es muy lindo. Y llegó el día y se fueron para Ezeiza, ¿y ahí? Sí, y ahí, bueno, fuimos el martes de la semana pasada, que nos tuvimos que hacer, fuimos al complejo deportivo Don Bosco, que nos tuvimos que registrar y nos quedamos ahí la primera noche, que la verdad muy lindo, muy atentos, todos ahí, muy buenas personas que nos atendieron de 10, un muy lindo lugar, la verdad. Y bueno, después ya el otro día jugamos lo que serían los cuartos de final contra Ayacucho, que la verdad que fue un partido que empezamos perdiendo, pero bueno, era un equipo muy difícil, muy abajo, eran bien sólidos, eran las defensas fuertes, que bueno, que nos costó hasta que conseguimos el gol del empate, que la verdad que nos ayudó mucho y nos levantó la ánima. Ahí ganamos también, empatamos de uno a uno, le ganamos los penales, que también fue la figura, un amigo también Augusto Fay, que atajó también dos penales, que bueno, gracias a él pasamos a semifinales, que jugamos ese mismo día a la tarde contra la Municipalidad de Dolores, ahí también empezamos perdiendo, pero se lo empatamos ya en el segundo tiempo y bueno, también nos tocó definir por penales, que bueno, la verdad que también lo ganamos gracias a Martín, lo ganamos, y bueno, después de la final, nuestro objetivo ya estaba cumplido, que era ir a conocer el partido de AFA, la verdad. Qué bueno lo que decís. Es un objetivo que ya hay, conocer eso. Qué bueno que lo decís porque también es un mensaje para todos, los que tengan la posibilidad de competir en cualquier torneo, no solamente en las copas y demás, que no solamente importa el resultado, sino también llegar a esa instancia y formar parte de la historia del fútbol de Olavarría, porque no solamente ustedes cuando ya representan al Fortín, pero también estaban representando a Olavarría. De hecho, en Derrabona titulamos de esa manera. Mira, el Fortín llevó el fútbol de Olavarría a lo más alto, porque es lo que vos decís, y qué bueno que lo hayan tomado de esa manera. El partido lo arrancaron ganando encima. Sí, lo arrancamos ganando, la verdad que no lo podíamos creer, porque la verdad que ellos eran muy altos, iban a otro motor. La verdad que iban, corrían, llegaban todos nosotros, resistíamos como podíamos, pero en una jugada, viste cómo es el fútbol, en una jugada así, en una contra lo agarramos mal parados, y bueno, logramos adelantar con un muy buen gol armado, muy buena jugada. Y después, bueno, el fútbol tiene esas cosas. Había la diferencia que encontraste, no solamente en ese partido, en el torneo, ¿fue diferencia física? ¿Qué podés decirme de eso? No, la verdad que una diferencia física, no tan notoria, pero sí que se nota dentro de la cancha que ellos están más preparados físicamente que los equipos de acá, de Olavarría. Que ellos, como te conté, ellos están desde muy temprano allá, nosotros veíamos en Don Bosco que ellos, ya las inferiores a las 9 de la mañana, ya se estaban preparando, corrían en la cancha, estaban metidos ya desde muy temprano en eso, la verdad. Y el predio, bueno, ahora salimos de lo que es lo deportivo, contame tus sensaciones, ¿no? De estar en el predio Lionel Andrés Messi, nada más y nada menos. Sí, la verdad que una satisfacción muy grande, porque ya cuando vas a conocer esos predios que hay, nada más y nada menos, que entrenan los jugadores de la selección, los actuales campeones del mundo, te da esa cierta satisfacción en estar ahí, porque ahí vos estás jugando donde entrenan ellos, donde entrenó Leo Messi. La verdad que muy lindo, la verdad. Orgulloso también porque todo el camino que tuvimos que recorrer para llegar ahí, muy lindo, la verdad. Es tan cuidado el predio que les contamos a la gente, los familiares no podían ir, solamente era la delegación que formó parte del equipo, porque no permiten entrar a nadie ahí, solamente unos pocos privilegiados, si ustedes fueran uno de ellos. Contame qué dice el equipo, cómo quedó el equipo después de esta copa. No, la verdad que el equipo, bueno, la verdad que nos quedó esa espina, no de perder esa final, pero bueno, la verdad que muy orgulloso por todo lo que hicimos, que quedar en el segundo municipio mejor, de 137, 137 creo, es un orgullo muy, muy grande, la verdad. Que no cualquiera llega a una final y más representando lo que sería la Barría, una ciudad tan grande y tan hermosa. Qué bueno que lo reconozcas y que lo veas de esa manera y que todo el equipo lo sienta también así, que representaron a la Barría más allá de los colores del Fortin que veo que tenés todo, estás todo lukeado con el Fortin y que lo llevas con orgullo. ¿Qué fue lo mejor que tuvo o que tiene el equipo? Porque el equipo va a seguir jugando y va a seguir competiendo. ¿Qué es lo mejor que tiene el equipo? Lo que lo mejor que tiene este equipo es que es muy competitivo y que nosotros jugamos a lo que sabemos jugar porque la verdad que tenemos grandísimos jugadores que son también físicamente, bien técnicamente. la verdad que es un equipo que está muy bien fotorísticamente, físicamente y mentalmente que es donde más duro tienen que ser mentalmente porque el fútbol no es para cualquiera porque vos podés sentir comentarios malos, negativos, pero vos siempre tenés que estar bien fuerte mentalmente por lo que pueden decir. ¿Y eso se lo enseñan los profes o vos creés que es la característica de cada uno de tus compañeros? No, te enseñan, enseñan también tus profes, nos dicen algunos comentarios que nos van diciendo, pero yo siempre creo que uno mismo tiene que ser fuerte de la cabeza si uno quiere llegar a hacer, a estar en primera, a jugar profesional, porque eso es lo más importante, porque siempre en el camino alguien te va a querer decir algo o te va a tratar mal o un DT hasta incluso no te va a querer poner, no le vas a gustar, pero vos tenés que ser ahí muy fuerte mentalmente porque puede pasar cualquier cosa. Y cuando, en el grupo digo, cuando hay alguno que por ahí se descarrila, ¿se ayudan para volver a encarrilarlo? ¿Cómo manejan esas situaciones en el grupo? Sí, la verdad que es un grupo muy unido donde sentamos que un jugador, un compañero no está metido, nosotros vamos, le hablamos, lo alentamos, porque la verdad que eso es lo que caracteriza a un grupo unido que es ir y estar al lado de nuestros compañeros siempre. ¿Cuántos años tenés, Santi? 14 años. 14, parece que tiene 20, Santi, una cosa increíble me está dando, pero porque siempre generalmente cuesta hablar con los más chicos porque se ponen nerviosos porque no encuentran los recursos o el vocablo necesario, pero Santi, la verdad que un privilegio esta nota. Una de las últimas, Santi, ¿cómo ves el torneo local? ¿Cómo están en el torneo local? Porque obviamente demostraron que están para grandes cosas y hay que ver si el torneo local le quedó chico o sigue siendo competitivo y atractivo para ustedes. Y bueno, después ya van algunas más personales que te las digo después, contame esta, primero. Bueno, la verdad que somos los actuales campeones anuales que el año pasado le ganamos la final 1-0 a San Martín y la verdad que yo creo que el fútbol local ahora está muy bien distribuido, la verdad que es competitivo, pero bueno, tiene algunos ciertos fallos que lo puede tener cualquiera, pero bueno, yo creo que dentro de todo está muy bien organizado y muy lindo, la verdad. Santi, en lo personal, en la lista de sueños, este ya es zig-zig, ¿o no? Sí, la verdad que... O sea, jugaste ahí en el predio Messi, en Ezeiza y tenés algún sueño más, seguramente. La verdad que jugar en Ezeiza es un sueño, la verdad, hecho realidad porque ahí es donde entrenan la selección argentina, que la verdad, que es un sueño muy grande y la verdad que espero volver a ir, pero esta vez espero ser un jugador de la selección, porque la verdad que uno de mis sueños hace llegar a jugar profesionalmente en uno de los clubes que más amo, que es como River, la verdad que será un sueño, un irán sueño, la verdad. Bien. Y todo es posible, o sea, vas por buen camino también. Y en tu puesto, ¿qué jugador idolatraso o quién tenés como referente? Bueno, la verdad que mi puesto ya delantero como nueve me gusta mucho Julián Álvarez, Luis Suárez, después tengo Luis Suárez, Julián Álvarez, bueno, entre esos nueve que me gustan también, ahora últimamente ahí Jalan, que bueno, un buen gran jugador que busca el gol, que siempre se encuentra el gol. ¿Y acá en lo local tenés algún sueño, digo, jugar en, me imagino, en la primera, si no se da ese sueño que vos me estás diciendo de llegar a ser un jugador profesional a nivel AFA, a nivel nacional, en River, en cualquier otro club, me imagino que también la idea es seguir y llegar a lo más alto del fútbol aunque sea acá. Sí, la verdad que sí. Que no es poca cosa. No, que la verdad que sí, me gustaría llegar a jugar en la primera del Fortín o hasta en Reciero, la verdad que un gran logro que me gustaría también a mí cumplirlo acá, en el club. ¿Vas a los partidos del Fortín? Sí, voy. A veces, no voy casi todos los fines, pero sí voy en esos partidos que me gustan, la verdad, clásicos o partidos decisivos. ¿Y de primera tenés algún referente del Fortín? ¿Te gusta alguno de los delanteros? ¿El Conejo? ¿Qué sé yo? No sé. El Pato, le dicen uno, no me conozco tanto en los juegos de primera, pero me gusta uno que le dicen Pato. ¿Y cuando vas a la cancha y ves que toda la gente está en las tribunas y demás, soñás con que el día de mañana griten tus goles? Sí, la verdad que sí, creo que sería algo muy lindo que griten un gol mío porque la verdad que me gustaría escuchar cómo te gritan, cómo te alientan, la verdad que eso, algo muy lindo, la verdad. ¿Qué sentiste cuando te pusieron la medalla en el cuello? Lo que más a mí se me pensó fue pensar en mis padres, que son los que más las pelean día a día, en mi familia, que están siempre, están siempre alrededor mío, siempre me apoyan, la verdad que están siempre al lado mío, quieren algo, yo me lo dan, a mis amigos, que son, la verdad, también como hermanos, mío, que la verdad que yo los quiero mucho y la verdad que, que es algo que, que a mí me gusta mucho tener esa, esa relación con mi, con mi familia, con mis amigos y bueno. Para todos ellos, un poquitito, un poquitito de esa medalla es también para ellos. Claro, y también, también a mi abuela que la verdad que la que siempre, la que siempre me apoyaba de chiquito, que siempre me va a ver, mi tío, que la verdad que siempre se ha portado bien conmigo. Muy bien. Bueno, Santi, lo mejor para lo que viene, seguí con esa mentalidad que vas a llegar lejos y sobre todo, seguí disfrutando del fútbol que es lo más lindo. Sí, bueno. No sé si querés mandar algún saludo o tenés la cámara abierta para... Le mando un saludo a los chicos del Fortín, a los chicos del Fortín y a los profesores, a... a Veneciano, que fue uno que nos acompañó, al Queso, que fue el que nos dio todo allá en el Seiza, a mis familiares y... nadie más, la verdad. Espero no olvidarme de nadie más. Un gustazo. Felicidades. Gracias. Gracias.